Los datos de la SINIA de Contes y del Tribunal de Cuentas coinciden en que Agustín Navarro ha cobrado de más desde mayo del 2002 y sabiendo que cada mes ingresaba más dinero por su nómina no lo ha devuelto. Hoy todavía no sabemos la cantidad exacta del exceso de dinero que ha cobrado Agustín Navarro. Conrado Hernández no ha conseguido ese informe de Secretaría. Para esta cuestión no hay prisa. Para devolver el dinero que se ha cobrado de más no hay ninguna prisa. Mientras que los informes para festivales, para concesiones de piscinas o para enredos en las estaciones de autobuses salen a velocidad de vértigo, han pasado tres meses, no tenemos el dictamen sobre el sueldo, mejor dicho, sobre el sobre sueldo de Agustín Navarro. Lo que han percibido desde el Ayuntamiento es al menos 151.245 euros. Ha cobrado 2.069 euros por más. Cifra de 57.932 euros. Estos son datos que están extraídos en la página web del municipal. Es lo que deben de devolver. 58.000 euros. Ahora, que nos cuente la historia de los trienios, la historia de los informes y de los papeles que le guardan la espalda. La espalda y el bolsillo. Le guardan esos papeles. Porque llevamos dos años que Agustín Navarro no ha devuelto ni un solo año. A pesar de que ayer publicaba un medio de comunicación que había devuelto. Y hoy, su compañera de Hacienda ha desmentido que había devuelto un solo euro de lo que ha cobrado por el sobre sueldo Agustín Navarro ha dicho que para pagar esos seguramente 58.000 euros de más, ¿qué tiene que hacer? Que el Ayuntamiento le descuente la mitad de la paga extra de verano. Al hacer frente a esas cantidades importantes de dinero que ha cobrado en el sobresueldo, Agustín Navarro propone que mientras no esté el informe de secretario, se le descuente la mitad de la paga extra de verano. ¿Puede haber más descaro? ¿Puede haber más descaro un Agustín Navarro que su compañero, Condado Hernández, en su fiel escudero, Condado Hernández, no es este uno de los más genuinos pasajes de la picaresca española? Lo repito. No es este uno de los más genuinos pasajes de la picaresca española. Estoy seguro que nuestro Miguel de Cervantes, nuestro ilustre escritor, no hubiera encontrado mejor guión y mejores personajes que en este episodio del sobresueldo de la paga. Mejor guión y mejores personajes que en aquella famosa obra de Rinconete Cortáñez. ¡Gracias!